Esto pasó en el aire de la 99. Ayer comentamos algo que había sucedido con Julia Mengolini, un Twitter, una cosa que... Bueno, ella siempre tiene mucha participación en Twitter, se la juega con las palabras, con lo que dice. Pero bueno, es una muy buena conductora, ha fundado una radio, una radio que se sustenta con el aporte de la gente, en la radio Futurock, que va muy pero muy bien, tiene muy buenas figuras referenciales de la época. Se me ocurre, Stan Reichberg, está Malena Pichot, está El Cadete, que va a estar el viernes acá en el Teatro de Luz y Fuerza, también está Julián Cartún, bueno, muchos muy buenos referentes. También está en Futurock nuestro amigo Agustín Genoni, la tenemos en línea. Hola Julia, muy buenas tardes, feliz 2018, hace mucho que nos hablamos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás pasando el verano? ¿Cómo es el verano de Julia Mengolini? Bueno, ahora estoy descansando en una estancia en San Antonio de Areco. Bien. Así que estoy cerca, cerquita, pero bueno, descansando mucho. Bueno, muy bien. Descansando mucho, pero no tanto en las redes sociales, digamos. ¿No se toma vacaciones el Twitter para vos? No, un poco sí, un poco sí. El otro día que... No, no, en realidad si te fijás no tuiteo mucho. Lo que pasa es que a veces tiro un tuit medio picantón y eso genera bastante revuelo, pero no es que hay mucha actividad en mi Twitter tampoco. Pero bueno, sí, el otro día sí tiré una, de esas que generan un poquito de ruido. Pero me parece que dije algo bastante obvio, solo que nadie se atreve a decirlo. A ver, ¿qué fue? Repetinos qué fue lo que dijiste. Bueno, no sé si lo tenés por ahí a mano, pero... Sí, sí, dijiste que hablaste de Susana, hablaste de Mirta, que eran dos viejas chotas fascistas. Sí, dos viejas chotas fascistas, dije. En realidad el blanco del tuit, si lo lees con un poco más de atención, es el star system. Exactamente. Sí, que no se renueva. Coincido yo, ¿eh? Sí, sí, lo que dije fue que si las referentes siguen siendo estas dos, entonces nuestro star system está como condenado en el pasado más conservador, ¿no? Una cosa así. Que se vayan todos, cerraste. Y que se vayan todos, cerré. Es lo que me pasa un poco con nuestros famosos, que yo espero un poquito más. ¿Por qué me importa? Porque creo que generan sentido, porque me importarían un carajo. Lo que pasa es que cuando uno ve los Golden Globes y ves el Martín Fierro, me da un poquito de envidia lo que pasa en los Golden Globes. Y no porque yo tampoco voy a valorar como una provinciana lo que pasa en Hollywood, pero me da un poquito de envidia, ¿qué querés que te diga? Algo está pasando en Hollywood, por lo menos. Si se renueva mucho. Bueno, no solamente la renovación, sino la renovación de ideas. Los tipos avanzan cada año. O ves la entrega de los Oscars, y vos tenés un año en el que un montón de, no sé, películas que hablaron de la igualdad LGTB fueron premiadas. Tuviste un avance respecto de los derechos civiles y de los negros ya hace un tiempo más atrás. Del abuso de los curas. Tuviste también una película premiada como fue Spotlight sobre el abuso de los curas. Como que siempre hay algún tipo de statement, como dicen ellos, ¿no? Algún tipo de avance. También siempre hay reacciones, pero siempre tenés discursos cargados de política. Tenés a los famosos que se pronuncian respecto de sus candidatos. Ojo, los dos lados, pero se pronuncian. Tenés a los tipos que bancan a los republicanos, que son más bien fachos, pero lo dicen. Tenés a los progres, que son mayoría en Hollywood, ¿no? Hollywood es un reducto, pero es más bien progre, que se pronuncian, que bancan, que lo reputearon a Trump, que la bancaron a Hillary. Muchos que bancaron más fervientemente a Bernie Sanders, que es una figura mucho más interesante todavía de la política norteamericana. Y acá lo que te quiero decir es, son más bien cagones. Tenés un sectorcito, tenés razón, yo sé lo que me vas a decir. Hay muchos actores que se han pronunciado antes de las elecciones que no tenía que ganar Macri, o sea, es más, parecía mayoría en cuanto a los actores. Después aparece Brandón y aparece otra gente que por ahí cuestiona a la asociación entre actores. Mirá, yo creo que hay varios, como decís vos, y que muy valientemente se pronuncian, tenés, qué sé yo, a Cecilia Rota, a Rita Cortés, a Fanego, Palomino, a Charly. Fanego, Palomino, tenés razón, son un montón. Pero me parece que ya también, de vuelta, hablando de una... Los que ocupan los lugares centrales. Mirá, y los más jóvenes me están preocupando. ¿Por ejemplo? Me preocupan los pibes. Por ejemplo... Y no dicen nada, decime un joven que se pronuncie más. Qué sé yo, tenés a Gil Navarro, sí. Pero son poquitos. Y además después cuando vos ves, no sé, nuestro premio más importante son los Martín Fierro, ¿por qué me importan? Porque son un sistema de legitimación. Porque si no me importaría un carajo, un poco me importa un carajo, pero digo, me gustaría que pasara algo más interesante ahí. Y tenés a uno que otro, que tiene un discursito, que cuestiona un poco, pero en la general, el premio de brillantes, de no sé qué, siempre se lo tienen llevando Mirta, Susana y Novaresio. La derecha. Claro. ¿Entendés? Vamos a decir... Sí. En general el discurso es conservador. En general es conservador. Sí, yo coincido que... Y esto es lo que me espera. Y ahora te salió al cruce, pusiste vos en tu Twitter también, un cruce con Alfredo Leuco. Alfredo Leuco que como decía Saborido, y coincido en esto con Pedro Saborido también, que decía que un poco, no sé si tarde, pero muchos años parece haber estado esperando este momento central Alfredo Leuco, que antes pasaba medio sin pena ni gloria, como un periodista del montón. Y ahora, bueno, vos pusiste un Twitter replicando la noticia que puso el portal Nexo Film, que dice Leuco cruzó fuerte a Julia Mengolini tras las críticas de la periodista. Cuando vos dijiste justamente esto de Mirta... No, pero esto es... No lo de Mirta, ¿eh? ¿Esto cuando hablaste de los que eligen dónde trabajar y eso? No, 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 fue lo de Abel Albino, el médico pediatra que trabaja por la desnutrición infantil, entre muchas comillas. No, no, eso fue un cruce que habíamos tenido en el año 2015. Y como hoy están de vuelta hablando mucho de Abel Albino, de hecho, Nora Bar en La Nación sacó una nota muy crítica a Abel Albino, la Sociedad Argentina de Pediatras sacó una nota crítica porque Albino... Yo, bueno, estoy de vacaciones, tampoco estoy tan en tema, pero... Albino le han dado nuevos subsidios y nuevos contratos para que se haga cargo de parte de la educación de los niños de 3 y 5 años. Bueno, en fin, un señor que tiene unas ideas absolutamente medievales y que yo lo había dicho en 2015, esto mismo, porque en aquel momento Abel Albino sonaba como posible ministro de Educación de Macri, era durante el balotaje. Yo lo critiqué a Albino porque, nada, agarré un libro de Albino que se llama Gobernar y Poblar, algo así, que tenía unas ideas muy retoradas y espantosas. Y entonces lo critiqué, y cuando lo critiqué salió Alfredo de Leuco a darme con todo en un editorial entero en su programa. También salió todo el establishment a criticarme mucho y a bancar a Albino. Y ahora salió, incluso Nora Bar en La Nación, a criticarlo a Albino con cosas que yo había dicho hace tiempo. Y entonces salía a decir eso un poco, ¿no? De eso se trataba el tuit que vos estás mencionando. Sí, ahora estamos leyendo bien la nota de Nexofim con alguna frase de Leuco que dijo, la señorita Mengolini tiene casi toda su experiencia mediática en el aparato de propaganda del gobierno. Bueno, y una cantidad de cosas que son de verdad un cinismo bárbaro porque él ahí sugiere, no muy sutilmente, que yo he ganado un montón de guita. Que vos pudieras ser millonaria en el futuro como Cristina. Sí, sí. Y qué bárbaro, ¿no? Porque yo no tengo ninguna duda la guita que está recogiendo Alfredo de Leuco. Digo, y lo estoy diciendo porque basta con ver su programa de TN, quiénes son sus auspiciantes antes y después, viste que empiezan a pasar las placas de los laboratorios, de todo el poder concentrado de este país, le ponen guita a Alfredo de Leuco. Y yo, la verdad que nunca hice un mango, a vos te consta. Sí, sos una laburante. Soy una laburante y además una laburante que nunca tuvo un sueldo, pero para nada extravagante y me hubiese incomodado tenerlo, pero que por ahí, no, la verdad que hubiese estado bueno ganar un poco más. Bueno, hoy está muy de moda. Por ejemplo, si comprarme una casita, eso no hubiese estado mal, pero ni siquiera pude hacer una cosa como comprarme una casa, o sea, y desde que tuve mi primer auto nunca lo pude cambiar. Te quiero decir, es un nivel de vida seguramente muy distinto al de Alfredo de Leuco. Yo me siento una privilegiada al lado de los laburantes que ni siquiera llegan a fin de mes y sobre todo en esta época de crisis. Pero al lado que Alfredo de Leuco me dio a mí millonaria, la verdad es que de un sí mismo es el curso. Sí, aparte, hoy en día, Julia, se está visibilizando que hay muchos periodistas, mencionaste a Novarecio, se conoció María Julia Oliván, que tienen portales que por ahí no tienen muchas visitas. En el caso de Novarecio, tiene un portal que ha recibido en el último año y medio cerca de 600 y tantos mil pesos, tiene 25 visitas por día. María Julia Oliván también tiene fuertes sponsors en sus portales de Internet. Es como una nueva modalidad, ¿no? Eso es una vergüenza. Y eso es una vergüenza. Y María Julia Oliván andaba ventilando los sueldos que tenían los laburantes de 17-8. Es una vergüenza. Pero aparte de una hipocresía y de un cinismo que es para volverse loco, ¿viste? Es de verdad como para que uno, no sé, pierda la razón. Pero bueno, hay que mantenerse en calma y seguir denunciando las cosas que están pasando a ese nivel y sobre todo lo que hace, las cosas que está haciendo este gobierno. ¿Sabes por qué yo tuiteé sobre el Star System? Porque me parece que tienen una responsabilidad y que también hay que empezar a hablar de eso, ¿viste? Sí, ellos hicieron mucha campaña. Por eso te digo, lo bancan mucho. O el silencio o no, o explícitamente los que lo bancan, con sus alfombras rojas y toda su mierda y Mariana Fabián. La verdad que le están haciendo mucho daño al país también. Son cómplices de este gobierno de derecha que le está haciendo un daño irreparable al país, irreparable no, esperemos que reparar alguna vez, pero que va a ser muy difícil de remontar, ¿no? El nivel de endeudamiento que estamos teniendo. Bueno, no hace falta que yo les cuente porque ustedes lo saben bien, pero quiero decir, empecemos a apuntar un poquito ahí también. Empecemos a cuestionarnos un poquito a nuestros periodistas, a nuestros famosos, a nuestros actores. A nuestros referentes, a los que promocionan el sistema también, ¿no? Exactamente, porque son referentes culturales, no hay cualquier cosa. Entonces, cuando yo veo los Golden Globes, me da una envidia que estén diciendo algo. O también, son todos millonarios, digo, no quiero parecer una fanática, ¿eh? No, no... Me falta que... Una fanática, caca, 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 caca. No, digo, y una fanática de Oprah, no soy ninguna fanática de Oprah. También entiendo que son tipos que hablan poco de la desigualdad en el mundo, que me parece que es el escándalo global que en algún momento habría que empezar a conversar. Pero por lo menos, ¿viste? Entonces, algunas injusticias con las que yo estoy muy de acuerdo, digamos, estoy de acuerdo con... No, 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 las injusticias. Estoy de acuerdo con que hay que empezar a denunciar. Otra de un discurso que a mí me llenó, me emocionó un montón, sobre los abusos en Hollywood. Acá está Luz Rivero, que encima es la más canchera de todas. Salió a decir que este galán de pacotilla, que es Juan D'Artes, había hecho lo que hizo. Y acá la reacción generalizada fue salir a bancar a Juan D'Artes, que tan conservadores somos, que ni siquiera podemos, al menos por tilinguería, copiar un poquito lo que está pasando en Hollywood. Al menos por tilinguería, copíenla, Meryl Fripp. Somos Radio Noticias 99.9.